Se ha dicho mucho sobre la relación que hay entre el azúcar y el cáncer. Desde los años 70 se empezó a afirmar que el azúcar era lo que causaba esta enfermedad y uno de los motivos principales por el cual las células cancerígenas se multiplicaban. ¡Hey Edgar! ¡Para! 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 ¡Stop! Antes de seguir, diles lo del libro. Diles que ha salido el nuevo libro de Edgar Barrio Nuevo sobre el ayuno con toda la evidencia de los últimos años, los últimos meses, que está todo muy actualizado y donde vas a encontrar muchísima información sobre este maravilloso mundo del ayuno que tanto te interesa. Aquí lo tienes, el nuevo libro. Y además, con motivo al lanzamiento del libro, vamos a hacer a finales de enero, aquí abajo tienes las fechas y aquí tienes toda la información, de vamos a hacer un reto gratuito donde vamos a estar durante seis días conjuntos de forma online con conexiones, con directos, con masterclases, con mucha información y además vamos a practicar el ayuno intermitente y el ayuno prolongado. Y todo esto lo vamos a hacer a finales de enero. Durante seis días, durante esos seis días, haremos el preayuno, dos días de preayuno, dos días de ayuno profundo, ayuno prolongado y dos días de posayuno para que empieces el nuevo 2022 con la máxima energía, las máximas ganas, la máxima ilusión y los mejores hábitos. Aquí tienes la información, apúntate, es gratis. Y aquí tienes el nuevo libro, ayunízate. Venga, ahora, seguimos con el vídeo. Lo cierto es que hasta ahora se han publicado muchos estudios apoyando o rechazando esta hipótesis. Pero antes de mencionarlos, debes entender que en nuestras células unas moléculas se convierten en otras con algunos objetivos específicos. Producir energía y producir lo que llamamos materia prima para el cuerpo humano. Este es básicamente el metabolismo de las células y el principal combustible para que ocurra este proceso es la glucosa. ¿Dónde consigues glucosa? En una gran diversidad de alimentos como el pan, las hortalizas, los frutos secos, la pasta y muchos más. El detalle está en que, así como las células sanas, las células tumorales también usan la glucosa como uno de sus combustibles favoritos. Sin embargo, la diferencia entre las células sanas y las tumorales es que estas últimas no usan el azúcar de manera eficiente, sino que el rendimiento energético es bajo y generan poca energía. Es por esta razón que muchos pacientes con cáncer no engordan a pesar de comer mucho. Resulta que hay tumores que cambian la manera en la que el cuerpo utiliza ciertos nutrientes, sobre todo cuando hay tumores en los intestinos, cuello, cabeza o estómago. A esta forma ineficiente de aprovechar la glucosa la puedes llamar fermentación. Y hasta ahora se ha mantenido la interrogante de si la fermentación alta sería la causa o consecuencia del cáncer. En 2017 se publicó un artículo en Nature Communications, una de las revistas científicas más prestigiosas, en la que relacionaban el metabolismo del azúcar con el cáncer. Según el artículo, únicamente alterando el metabolismo de la glucosa se activa un oncogen que es el que induce la formación de cáncer. Entonces, según lo que los investigadores obtuvieron de sus pruebas, cuando hay concentraciones muy altas de azúcar dentro de la célula, es cuando ésta se vuelve cancerosa, lo que es conocido como el efecto Warburg. Es importante que sepas que estas pruebas se realizaron de forma artificial, usando una levadura, o sea, una célula modelo para estudiar el cáncer y que también permite que se produzcan grandes concentraciones de azúcar en ella. Si nos centramos en este artículo, este muestra que si aumenta la concentración intracelular, es decir, dentro de la célula de azúcar, se podría favorecer la aparición del cáncer. Pero oye, antes de que empieces a enloquecer por esta afirmación, debes saber que las células tienen un mecanismo de control que impide que entre demasiada azúcar en ellas. Diversos estudios han demostrado que el metabolismo de la glucosa es más rápido en las células cancerígenas que en las células normales. Por lo que entra en acción, desde esta observación, el famoso mito de que el azúcar alimenta el cáncer. Recuerda que el azúcar sirve de combustible para todas las células, por lo que la diferencia estará entonces en la desviación metabólica de las mismas. En vista de que este estudio aclare el vínculo entre la desviación metabólica y el potencial oncogénico de estas células, es algo que podría impactar a gran escala a nivel de alimentación en pacientes oncológicos. Hay personas que defienden esta hipótesis y recomiendan a dichos pacientes que cambien su dieta y eliminen el azúcar o incluso los carbohidratos. Pero las células cancerígenas son capaces de cambiar para usar grasa como energía. Incluso pueden usar más proteína para extraer energía de ella. Al menos por ahora eliminar de forma radical. El azúcar para tratar el cáncer es un efecto extremo que no se ha comprobado. Sin embargo, limitar alimentos procesados con alto índice glucémico como las bebidas azucaradas, las bollerías, los dulces o las bebidas también energéticas puede contribuir a reducir la secreción de insulina en personas que padecen de pre-diabetes o de diabetes tipo 2. En efecto, actualmente sabemos que el exceso de azúcar es uno de los motivos por los que puede aparecer algún tipo de tumor relacionado con el sistema digestivo. Así que el azúcar y el cáncer sí están relacionados, pero no directamente. Por ejemplo, hay varios estudios que muestran que el exceso de sacarosa, el típico azúcar de mesa, puede aumentar la posibilidad de sufrir cáncer de páncreas o de colon. Pero se debe básicamente a que el exceso de azúcar provoca otros problemas como el exceso de grasa o la obesidad. A raíz de esto, se deterioran diversos tejidos y el metabolismo es afectado, por lo que al no funcionar bien se generan daños celulares. En consecuencia, a medio o largo plazo puede aparecer el cáncer debido a este mal funcionamiento por exceso de azúcar. Por otro lado, hay personas que recomiendan dietas con restricción extrema de carbohidratos, pero hay algunos ensayos clínicos en los que se involucraron mujeres con cáncer de mama y hombres con cáncer de próstata que dicen lo contrario. Según estos ensayos, se dieron buenos resultados cuando los pacientes siguieron una dieta alta en carbohidratos. La diferencia es que estos carbohidratos fueron obtenidos de una fuente saludable, de origen vegetal, a diferencia de lo que comúnmente se ingiere como las bebidas azucaradas que hemos hablado antes, los cereales azucarados, la bollería, todo lo industrial, refinado, etc. Llegados a este punto, ya tienes una idea de cómo afecta la alimentación en el cáncer, tomando en cuenta lo que puede ocasionar el exceso de azúcar. Considera también que hay alimentos crudos que pueden tener microorganismos que podrían hacer daño si estás siguiendo un tratamiento oncológico que debilite tu sistema inmunitario. Ciertos alimentos como huevos crudos o productos lácteos pueden también causar problemas, a menos que en el caso de los lácteos todos tengan esa palabra que hayan sido ecológicos, de buena calidad, etc. En conclusión, el exceso de azúcar ocasiona un descontrol en el organismo y esto a su vez podría ocasionar que por medio de esta desviación en el metabolismo celular aparezca algún tipo de cáncer. Todavía se estudia cuánto de amplio es el impacto que el azúcar tiene sobre el cáncer, pero lo que sí que es evidente y está comprobado es que el azúcar en exceso es en extremo, es muy, súper dañino para la salud de cualquier persona. Espero que esta información te haya servido de ayuda. Ya sabes que estamos encantados de leer tus comentarios y de escucharte para proponer nuevas ideas y nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!